hola hola amigos hoy día vamos a probar nuevamente el pedal mode radar conectado en hd 500 x x send return y vamos para eso a partir ocupando este amplificador que es un british 45 knob entonces en este en este preset el amplificador por defecto viene con una caja con greenback 25 4x12 y suena si es el sonido que tiene ahora nosotros nos vamos al otro que es exactamente el mismo el mismo con la misma caja pero la diferencia es que nosotros le vamos a sacar la caja y va a quedar sonando así perdió el cuerpo lógicamente porque no tiene la caja y ahora nosotros vamos y activamos el fx luz donde yo tengo conectado el modo radar y acá dice no ca y cambia el sonido del tiro si nosotros si se dan cuenta queda más natural totalmente más natural cambio el que trae por defecto y ahora si nosotros a este a este mismo que viene el amplificador está con la caja 4x12 le colocamos un reverb que el spin queda sonando así ahora si nosotros nos vamos al que tengo el modo radar y hacemos lo mismo cargamos el reverb no es cierto normalmente yo ocupo un spring y queda sonando así y queda sonando así se nota que la definición de la cuerda queda mucho mejor en cambio en este queda como un como algo así como más artificial queda más artificial ahora si a esto nosotros al a este mismo que viene por defecto que trae el IC ¿no cierto? le agregamos un tubo scream ¿no cierto? distorsión le agregamos un tubo scream que debería dejarlo un poquito más pastoso ¿cierto? queda así pero se nota el hub todavía se nota el hub esto está todo por defecto lógicamente está sujeto a la ecualización de cada uno personal y si nosotros nos vamos al mismo y también cargamos ¿no cierto? una distorsión cargamos la misma distorsión scream porque se nota la diferencia no suena más la distorsión o sea se nota en la cuerda que suena la distorsión y no ese hum que se genera por la otra caja se nota la diferencia en cambio en este de acá queda sonando como el hum primero que la distorsión o sea se tiende a confundir la distorsión la distorsión pasa como a un segundo plano en comparación a este de acá que suena más la distorsión y como la madera de la guitarra y si nosotros a esto le agregamos un delay normalmente yo ocupo el que trae el primero ¿no cierto? lo configuro al 100 y este lo bajo ¿no cierto? o este lo dejo al centro este lo bajo ahí y este yo lo coloco en cuatro o quinientos y fracción puede ser quinientos y fracción ahí 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 ya tiene mucho entonces le bajamos un poquitito ahí ahora hacemos lo mismo con el otro agregamos ¿no cierto? el delay que trae por defecto el primer delay que trae por defecto hacemos la misma configuración ¿no cierto? esto lo dejamos cuatrocientos quinientos y fracción queda sonando todavía en comparación al otro queda sonando más artificial incluso el delay también este un delay un delay cambie cápsula un delay un delay cuando tomamos el delay que viene por defecto un delay ahí mire Claro, a eso lo podemos asumir a los bajos, pero aunque uno le arregle los bajos igual queda con ese sonido Por el hecho del gabinete, en cambio acá, que estamos ocupando el modo de radar Queda el tiro sonando más orgánico y el sonido más de la guitarra Totalmente diferente Ahí está, espero que les haya gustado esta pequeña prueba Y no se olviden de suscribir al canal para seguir subiendo videos Que estén bien, hasta luego